¡Ya llegamos a Luz Copía! ¡Acompáñenos! ¡Sí! ¡Venga a disfrutarlo! ¡Sí, Pirilín! ¿Me quedas a Ricky? Sí, tengo la guarita. ¡Apá, léselo! ¡Piri, pari! ¡Hola Ricky! ¿Pues dónde estaba? Pues en una posada. ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos a ver! ¡No te vayas a caer! ¡Esto es un especial de Navidad! ¡Espero y les guste! ¡Dice un especial de Navidad! ¡Cándalita! esto es muy divertido vamos a hablarle a nuestra prima para que se divierta con nosotros saca la varita y di las palabras mágicas ¿qué estoy haciendo aquí? le trajimos para que te divieras ¡qué padre! ¡estamos! vamos a pasar este túnel hermoso, rojo y con luces navideñas ¿ya vieron quién está ahí? ¿quién? ¡el Grinch! ¿el Grinch? ¡sí! ¡oh! ¡vamos a saludarlo! hola amiguitos hola hola mucho gusto ¿cómo estás? hola preciosa una foto de Ganges chingüetes chingüetes ya váyanse ¿me gusta la navidad? no ¿por qué no? más o menos ¿pero por qué? ¡ay no me gusta! bueno ¿a ustedes? ¿a mí sí me gustan mucho ¿a ti panda? me llamo Ricky y sí me gusta la navidad adiós adiós ya váyanse váyanse no me gusta la navidad no quiero ir a nadie adiós bueno bueno se enoje qué bonito qué bonito ¡qué bonito! ¡Los asanitas! ¡Los asanitas! un poquito por el mundo Estados Unidos la estatua de la libertad es el ícono de Nueva York se encuentra en la isla de la libertad al sur de Manhattan este monumento histórico es famoso por representar la independencia de Estados Unidos e incluso fue considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo el Golden Gate Bridge en español Puerto Dorada es un puente colgante situado en Estados Unidos California el Golden Gate es el puente más hermoso de San Francisco México México lindo y querido Pirámide de Chichen Itza este templo es el edificio principal de la ciudad de Chichen Itza su estructura pone de manifiesto los conocimientos de los mayos sobre matemáticas astronomía geometría y acústica su perfecta simetría representa el calendero mayo ya me dio sueño regresenme a mi casita bueno a Ricky ya le dio mucho sueño es hora de regresarlo a su casita piribari se acuerdan de los globos aquí hay uno vamos Francia traigamos a mi hermano Gabriel él quiere conocer París sí piribari baribu wow qué chido me trajeron la utopía wow la torre Eiffel torre Eiffel situada en el extremo del campo de Marte a la orilla del río Sena este monumento parísino símbolo de Francia y de su capital es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobre entrada más visitantes del mundo con 7 millones de turistas cada año pasamos por España y visitamos el templo expiatorio de la Sagrada Familia sigamos a Clarito Holanda es una región histórica y cultural situada en la costa occidental de los Países Bajos campos de tunipanes molinos y ciclovías Grecia es un país de sureste de Europa con miles de islas en los mares Pegueo y Jónico fue influyente en la antigüedad y a menudo se le llama la cuna de la civilización occidental vamos a Roma Roma la llamada ciudad eterna por los monumentos que en ella se hallan y que han pervivido desde el activo y periodo romano es una de las ciudades con más historia de Europa un paseo por Roma es un viaje al pasado Roma es una ciudad italiana mira prima vamos a favor vamos vamos los Torii son estructuras en forma de arcos que se colocan en la entrada de los santuarios Sintoístas de Japón simbolizan la puerta principal al mundo espiritual indicando la separación del espacio sagrado y el profano por lo que debe hacerse una pequeña reverencia antes de cruzarlos Corea del Sur es la puerta sur de la fortaleza Guazón conserva su aspecto original y la única que ya no forma parte de la muralla esto se debe a que antes de realizarse la reconstrucción que se lleva a cabo la puerta ya estaba rodeada por la ciudad y se encontraba en el centro de una zona comercial actualmente a su alrededor sigue habiendo un animado mercado tradicional en el que merece la pena detenerse unos minutos Dubái es una ciudad emirato de los emiratos árabes unidos conocida por su lujoso comercio la arquitectura ultramoderna y su vida nocturna animada la India es un país único es el séptimo país más grande del mundo por superficie pero se trata del segundo lo más poblado Egipto país que une el noreste de África con Medio Oriente data del periodo de los faraones tiene monumentos de milenios de antigüedad ubicados junto al fértil valle del río Milo incluidas las colosales pirámides de Giza y la gran espiria al igual que las tumbas del valle de los reyes y el templo de Karnal Rusia ¡Vamos a conocer Rusia! Rusia es la ciudad más grande del mundo y limita con países de Europa y Asia al igual que con los océanos Pacífico y Ártico su pasaje va de la tundra y el bosque a las playas subtropicales me gusta me gusta este paseo gracias por aparecerme las quiero en Sidney nos paramos para tomarnos unas fotografías nos queda mucho por conocer nos queda mucho por conocer amigos hola amigos ¿listo para la novedad? si amigos no olviden no olviden darle like a este video síguenos en nuestros redes sociales vamos a pegarle la piñata sí dale 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 no pierdas el vino porque si lo vives pierdes el camino dale 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 no le dejo quítame el palo porque sigo yo miren en este video te invitamos a iluminar tus sueños en este grandioso recorrido a lo largo del paseo Santa Lucía donde podrás encontrar alrededor de 200 figuras iluminadas alusivas a la navidad en un ambiente lleno de magia y alegría espero que Santa me traiga uno me traiga uno de una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!